Continuamos esa noche Hoy queremos dedicar ese disco compacto para Claudia Con mucho cariño Tienes que haber En aquellos años ex integrante de Latin Kid Aproximadamente 8 años bailando en el escenario de Sonido Aconga Hasta que llegó el señor que se la robó, se casó con ella, le hizo su bebé En fin, nada aquí en su vida Tenemos saludos directamente a Inescalantes de la Colonia San José de la Risa San José, la gente que nos acompaña con Tito Coca para Carlos, el Pocopelo Y la gente de los Reyes San José Queremos saludar a los amigos de Sonido Trackman Colonia Miguel Hidalgo Hoy nos acompaña Sonido Trackman Para los amigos de la casa, la reina de los sacos, la casa del general La conga de corazones, hoy presente Hoy nos acompañan los amigos de la casa del general Tenemos ricos sacos de la organiza de suadero, carne robada, carne enchinada Para el rey del Facebook Tenemos saludos para los amigos de la reina de los sacos, la casa del general Vamos a abrir la rueda, cuñada Ese tema nos dice para que baile mi niño Ulises, el chico conga Para que baile mi compadre Chango en su cumpleaños Hoy puros cumpleaños Para que baile Berenice Hoy presente los hermenos de la salsa El tema nos dice, se llama y se titula Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice, se llama y se titula Se me fue mi montuna Mira como dice Echale sabor Y ahí con la mamazota Para que baile mi compadre Chango En su cumpleaños Se me fue mi montuna linda Para Giovanni y Natalí Con mucho amor Y con la gente de Catepec La gente de la Uncanta Salud para mis coñeritos La pequeña Saori Y la vestida Y el pequeño Edgar Con todo el amor del sapo Para Censosa y los Los gaseos Dice Orgullosamente Pedro Pérez Chicas llamados ¿Quién no se lo que toca? Corticia Morales Y la pequeña Dayane También a Montrón Ahora vino para San Luis Cuenta el Félix Ay Dios Echale reyes al Facebook Vaya con el 3 Para la Barney Para la Barney Damián y el Razo La Conga de Corazón Allá Sonido El Conte Toda la Familia Perea Para Arte Mira Se me fue La Barney Dice Llegó la comitiva Parma Costoso El Valdés Y su pequeña Ahí está bailando el cubano Y ahí hizo la rueda el cubano Se me fue Allá Se me fue Con su pensamiento Mayra La Placa Teratio Y mi valedor el bomba Valcachorro Bernardo García Mi compadre Mario El Perdero Loco Mi comadrita Nancy Yo la quería mucho Y mira Se me fue Y con tu la Queo Adriana Beto y Eli Se me fue Y Guajira Tadeo Eida Ahí Súbalo Huye La Barra Échale China La Barra Te pasa Y venga Tomar café Se me fue Mi voz Con tu nariz Mira Se me fue Ya llegó Publicidades RK Anda Súbalo Huye La Barra El Caballo En la Barra Ahí va Para Publicidades RK Para Tito Conga Desde San José de la Risa San José de la Risa San José de la Calva Mira Se me fue Van Habana Se me fue Mi ser El Peter El Alami El Eliso El Nortos Lo de la Familia Romero Para Lali Sofía Llegó a las 990 Colonia La Presa Yo la Quería Mucho Y ella Se me fue Mi vida Esa noche Para el famoso Paquetí Allá Échale sabor Para Jessy Para Jessy Y el Patán De Saracus A NKTP Mix Pedro Pérez Mira Se me fue A La Barra Se me fue Yo la quería mucho Y mira Se me fue Y con tu nariz Se me fue Para Hugo Pérez Para Hugo Pérez Sonido Conde Y ahí gozo Esa es la señora Cristina Mix Pérez Para Hugo Sonido Conde La cosa es romper el foco Se me fue Y Guajira linda Mira Se me fue Y va a girar Ya me fue Échale el tres Anda Súbelo Oye Amarra el caballo En la mar de plata Y venga a tomar café Dale con sabor Vení con tu nariz Mira Se me fue A La Habana ¿Qué es? Ya me fue Ese pide Anda Súbelo Oye Amarra el caballo En la mar de plata Y venga a tomar café Para el chato Y Gaby Ahí va para el chato De Churgo Y Gaby Allá Se me fue A La Habana Dice Se me fue Allá Anda Súbelo Oye Amarra el caballo En la mar de plata Y venga a tomar café Dale con sabor Se me fue Mi voz Tu nariz Mira Se me fue A La Habana Para Hugo Ser novio Hugo Ser novio A la familia González Los vikis En San Miguel Atramacán Hasta la ciudad De Nueva York Como te extraño Nueva York Mix Ectro Cuando salió de mi casa Fui que escuchar mi consejo Cuando salió de mi casa Fui que escuchar mi consejo Me grito adiós wey viejo Ya tu cabeza no pasa Fui que guajira linda mira Se me fue 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 A La Habana Se me fue Se me fue Nada será de fe Se me fue La Habana Se me fue Se me fue Se me fue Mix Pedro Pereira La Habana La Habana Continuamos En este programa Tenemos saludos Para Viscos En Ratos De Cuacalco Queremos saludar A Pablo Montiel La gente de Izamaluca Dice Nos venimos Sin permiso Porque con Pedro Conca Tenemos un compromiso La bella La pequeña Melanie Y el famoso Grimir Que nos acompañaron Desde la ciudad De las sinófides Esperando Las dietas Patronales Bailar En las verbenas Voy a decir